Tomé la decisión De desaparecer Lo siento pero no me volverás a ver No quiero interferir más en tu compromiso Si no quieres vengarte de lo que te hizo Te estoy ayudando Andando Andando No digas que mañana van a terminar Eso viene existiéndose un par de semanas Yo no quiero seguir en medio de los dos ¿Qué tal que nunca llegue este mentado adiós? Te voy a ir dejando Andando Andando ¿Te quieres divertir o quieres algo ser? Desaprendo a hacerla y sea mi criterio No voy a ser opción número dos Mejor te digo adiós 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 Amor aquí no hay Tienes razón la lógica No sirvió y serás una persona mágica Pensaba que eras única Pero eres estratífica Sintética Persona infiel ¿Te quieres divertir o quieres algo ser? ¿Te quieres divertir o quieres algo ser? ¿Te quieres divertir o quieres algo ser? Sintética 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 Sintética